A ustedes, los mejores oyentes de Nina Directa con Judit, una muy buena semana llenada de mucho bienestar espiritual sobre todo. Que ojalá el Señor traiga paz en sus corazones y se renueven y podamos tener lo que tanto anhelamos en nuestras vidas. Entregamos el Viernes Santo muchas cosas en esa cruz y sé que muchas cosas van a cambiar. Mi doctora Linda, feliz comienzo de semana, semana mayor. Sí señor, muchas gracias Carlitos, muy amables y estamos aquí ya en esta semana tan importante, ¿no? Nuestra hermana mayor es muy importante para todo ser humano, para el planeta Tierra. Para que nosotros por lo menos la parte espiritual la canalicemos, la enfoquemos. Es necesario que siempre la parte espiritual en nosotros esté activa para que nos haga reflexionar sobre las cosas que hacemos, lo que pensamos, cómo actuamos y qué debemos corregir, qué debemos acentuar para hacer la vida agradable a los demás y también la de nosotros mismos. Sí señora, bueno, hoy creo que es obligado porque hace dos años hemos pasado Semana Santa en casa, ¿no? Sí. Y obviamente nosotros no somos de salir a irnos a viajes ni cosas de esas, pero en estos dos años, mi doctora Linda, yo creo que a ti te pasó, seguramente a Argemiro y a muchos de los oyentes les ha pasado en este momento, que por motivo de la pandemia en ese primer año fue muy duro, no salimos, no caminamos, no hicimos ejercicio, eso era lo que podíamos hacer en la casa. Algunos tuvieron la posibilidad de salir medianamente, pero las estadísticas no mienten, mi doctora Linda, se perdió más masa muscular de lo que se pierde en el transcurso de la vida. Fue muchísimo por estar sentados, por tener, digamos, otros malos hábitos, porque empezamos a recibir malos hábitos posturales y eso hizo que se perdiera mucha masa muscular. Y hoy muchas de las personas, yo no sé si te ha pasado en consulta, pero con las personas que me encuentro me dicen, oiga Juan, yo no sé por qué ahora las camisas me quedan grandes, los pantalones me quedan como juanchones, no sé si es que me adelgacé o perdí masa muscular. Digo, no, se perdió masa muscular. Mírense y verán. Entonces yo creo que desde el punto de vista natural, mi doctora Linda, tú que eres tan conocedora y estudiosa de los temas, ojalá nos recomendaras alimentos para recuperar parte de esa masa muscular que se perdió. Y si ya, y si la que tenemos es por edad y ya no podemos hacer más, que por lo menos esta la mantengamos. No sé si nos puedes orientar en eso. Me parece bien, sí Juan Carlos, es un tema muy interesante, muy importante y desde el punto de vista natural, yo les puedo dar alguna orientación sobre los alimentos que de verdad nos ayudan a ganar masa muscular en casa. Más en esta pandemia que se perdió mucho porque la gente no podía hacer ejercicio, no salía y a su vez tampoco se aprende. Como no se sabe comer, se comía muy diferente, la gente comenzó con mucha ansiedad, con mucha angustia, comer cosas que no para nada son positivas, ¿no? Sí señora, bueno, vamos a la pausa y cuando regresemos nos vas a contar un poquito de alimentarnos de forma consciente para que nuestros músculos estén en forma o vuelvan a estar en forma. Así que por ahora los invito para que marquen nuestros teléfonos, el 249-5406, el 548-8339. Nos visitan en la calle 63D, 2225-2221. Marcan el celular 304-563-3455. Con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juezar. Cuidado diario y bienestar. Lunes Santo, 11 de abril, Semana Mayor. Para los que no van a salir y quieren cuidarse, quieren hacer oración, los invitamos para que nos acompañen. Ya les hablaremos del especial que vamos a tener martes santo y miércoles santo con ustedes. Yo creo que será muy especial. Tendrá que ver con la alimentación, con la cromoterapia, con lo que tenemos que hacer en estos días especiales de la fe. Entonces, don Argemiro, ya que regresamos y estamos aquí de nuevo, mi doctora Linda, quiero que nos hables un poquitico acerca de ese tema. Realmente, cómo los alimentos nos ayudan a mejorar la masa muscular, la resistencia muscular, la flexibilidad, la movilidad, que es muy importante. Ahora que nos toca, bueno, ya las cosas se han ido normalizando mucho, 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 pero todavía nosotros no podemos entrar a estar muy tranquilos. Tenemos que también estar más pendientes de esos protocolos porque el virus no se ha ido. Pero también es necesario que sepamos que la alimentación, ahorita que estamos más en casita, que salimos un poco menos, un poco menos y un poco menos, tenemos que estar nosotros cuidando nuestra alimentación. Yo te quiero preguntar, ¿con una alimentación podemos ayudar a evitar fracturas? Claro, claro que sí. Si bien es cierto, nosotros tenemos que comenzar a alimentarnos bien, a combinar, a mezclar, a elegir nuestra alimentación correctamente, que eso lo hemos enseñado en los libros, en recetas de judíos, manantial de la eterna juventud, medicina biológica, el niño y su alimentación, que ustedes van encontrando allí esas combinaciones, esas mezclas necesarias. Nosotros también podemos, aquí vamos a hablar un poquito, ya que es un tema que ustedes han pedido, nosotros vamos a aprender a alimentarnos conscientemente para que los músculos de verdad estén en forma, estén en forma. Y para que los músculos estén en forma, nosotros tenemos que consumir alimentos que tengan ciertos nutrientes, ciertos nutrientes para que sea beneficioso para nosotros. Por eso siempre estamos hablando del Vita-J-E, del Nutri-J-E, del Calcio, Fósforo, Vitamina D, porque sabemos nosotros que es necesario recibir estos alimentos como el colágeno también, que nos ayuda directamente a que nosotros tengamos, que nosotros tengamos unos músculos bien, ¿no? Claro, hay algo muy importante que hablábamos esta mañana y es lo que dicen los ortopedistas, es que cuando uno consume colágeno, está ayudando a evitar fracturas, a fortalecer los tejidos conectivos, la densidad ósea aumenta y de paso se reduce el riesgo de lesiones y de probabilidades de contraer osteoporosis. Claro. Y el calcio, pero que lleve los tres elementos. Que lleve los tres elementos. Es que el calcio, para que sea positivo, tiene que llevar calcio, fósforo y vitamina D. Claro, claro. Es lo importante y así se hace, porque el puro calcio no va a hacerse, no se hace, sino una, se endurece, son las paredes de las arterias y... Y de las venas. De las venas. Pero precisamente ahí tocas un punto muy clave y es que para ese endurecimiento de las paredes de las venas y las arterias tenemos un alimento maravilloso también. Sí, el arteven. El arteven es algo que no debe faltar nunca ni jamás. De verdad que nosotros aquí tenemos que a la gente evitar los fritos, ¿cierto? Total. Es necesario evitar los fritos, porque esto lo único que hace es, primero sabemos nosotros que la secta produce necrosis a las células hepáticas, altera todo el sistema digestivo. De hecho también los riesgos de lesión y la probabilidad de contraer osteoporosis se aumenta porque la asimilación de los elementos se hace mucho más pesado. Mucho más lento. Más lento. Entonces es necesario que nosotros tengamos en cuenta eso. Hay que aumentar la tasa metabólica. Aquí hablamos del calcio, fósforo, vitamina E, del fermento de ajo, el fermento de manzana, el fermento de piña, que son supremamente importantes, la granola con ocibra y la fibra plus. Porque, o sea, curiosamente la granola ayuda a la digestión, a eliminar, digamos, los agentes tóxicos que quedan. Y la fibra como tal ayuda a generar fibra también, ¿no? Exacto. Eso es muy importante que tengamos nosotros bien esa parte. Ahora, para nosotros entrar a aumentar masa, para la masa muscular, ¿no? Sí, sí. Estoy hablando de eso. Y que nos ayuda de verdad a potenciar el equilibrio y que ayuda a regular todo lo que... o asimilar, ¿no? Sí, sí. Lo que nosotros consumimos, tenemos que nosotros evitar el azúcar. Sí, es que el azúcar, tú lo has dicho, y muchos profesionales de la salud, es el ladrón del calcio. Es el ladrón, pero ladrón, ladrón. Claro, él se roba el calcio y cuando se pierde el calcio, hay una probabilidad altísima, y tú lo sabes mejor que nadie, cuando se hace un tamizaje calcaño o se hace una densitometría, de que le digan osteopenia, osteoporosis. Sí, exacto. Pero lo primero que hace el azúcar es alterar el metabolismo. Sí. No hay una buena asimilación. Segundo, altera también los riñones. Y para eso, sí. Y daña todo lo que es la parte, como se bota el calcio. Sí. Los huesos, los dientes, comienzan a alterarse. No, y el sistema renal, imagínate lo que te estás diciendo. El sistema renal es bien delicado. Claro. Entonces, hay que entrar a mejorar esa parte. Y cuando nosotros quitamos lo que es el azúcar, le aguardamos el equilibrio, consumiendo alimentos como la fibra, la granola, tomando agua, por ejemplo, de los 7 T, el extracto de dientes león. Sí. Los 7 T son supremamente necesarios e importantes, Carlitos. Sí, señora. Estoy de acuerdo. Muy importante que los consumamos, porque nos ayuda a limpiar la sangre, nos mejora la calidad del sueño, nos relaja la mente. Sí. Porque eso es verdad. Ahora, es muy importante que nosotros también sepamos que hay ciertos alimentos que nos ayudan a mantener muy bien, como el calcio, los suplementos, el Vita-J-E, el Nutri-J-E. Porque hay gente que dice, últimamente me duele mucho la espalda. Sí. Pero uno dice, será que se está sentando mal o está descansando mal, la postura. Sí. Pero también esto significa que lo que se está consumiendo no se está asimilando. Y que también se está perdiendo masa muscular. Y que se está perdiendo masa muscular. Porque el dolor de espalda no es solamente por postura. No, y es que voy a recordar algo que tú decías esta mañana, que tiene un asedero científico. Esta mañana tú decías que a partir de los 40 años perdemos hasta un 8% de masa muscular. Y en lo siguiente, 10 años y 10 años y 10 años, o sea, en los 50, 60 y 70, ya están llegando mensajes. Ahora lo leemos con el mayor gusto. Gracias porque les está encantando este tema. Pero a partir de ahí sí se pierde muchísima masa muscular porque es el proceso normal del cuerpo de desgaste, ¿no? Exacto. Es muy importante que sepamos que la carne, la sangre y aún los huesos dentro de 10 años no son los mismos que tenemos ahora. Sí. Muy importante eso. Entonces, si nosotros notamos cambios en el volumen muscular los dos primeros meses, es porque nosotros estamos haciendo un aumento de acuerdo al cambio de hábitos alimenticios. Es muy importante. No olviden el colágeno que nos ayuda mucho a la parte muscular. También es necesario que tomemos alimentos o líquidos que nos ayuden a limpiar la sangre, que nos activen los riñones. Y aquí tenemos el agua de los 7T. Sí. Tenemos nosotros que consumir los fermentos. Sí. Fermento de manzana, el fermento de piña, el fermento de durazno. Sí. Juegan un papel muy importante a corto y largo plazo porque a largo plazo el aumento muscular se hace supremamente visible. Hay que comer mucha verdura también, hay que comer mucha fruta, hay que consumir la fibra. Eso es importante. Las legumbres, ¿no? Sí. El frijol, la arveja, lenteja, soya, que es la proteína vegetal, nos va a ayudar muchísimo. Esa proteína vegetal, perdón que te interrumpa, es la que va a generar, digamos, la estructura muscular. Eso es como pequeños ladrillitos que se van sumando a los músculos para darles esa fortaleza, resistencia y flexibilidad. Exacto, eso se hace muy necesario y sobre todo si uno, si ustedes y si nosotros vamos a gimnasio o hacemos gimnasio en casa, hay que, tenemos que nosotros iniciar con esos cambios de hábitos alimenticios, con costumbres y de verdad, que eso da ganancia muscular si es que eso es lo que se quiere, ¿no? Claro que sí. Pero a partir ya del segundo mes, los cambios empiezan a ser mucho más considerables y nosotros hacemos ejercicio y hacemos cambios de hábitos alimenticios. Entonces, ahí es donde podemos nosotros hablar, que comienza de verdad a verse los cambios. Pero es muy importante que nosotros también, todos nosotros cuidemos mucho la parte muscular. Claro, pero yo quiero preguntarte, es que la digestión juega un papel bastante clave para la asimilación de los elementos y la glándula madre tiene un papel. Pero si ella no está nutrida, no está alimentada, pues obviamente no se van a recoger esos elementos fundamentales. Claro que sí, Juan Carlos, eso es verdad lo que está diciendo, pero por eso hablamos del extracto de alcachofa. Sí, señora. El extracto de alcachofa es supremamente importante para que nuestro hígado de verdad comience a funcionar correctamente. Muy bien, vamos a dar nuestros teléfonos. Yo quiero que revisen, revisen sus camisas, sus pantalones, el calzado. Aún en el calzado lo empezamos a notar nosotros y ahí vemos y hemos perdido esa masa muscular. No somos lo mismo que antes. Es diferente que perdamos peso porque en el peso no se pierde muchas veces masa muscular, pero se pierde tonicidad. Y los músculos quedan fofos, quedan sueltos. Pero ya cuando hay desgaste natural, sí se siente y se ve en la piel. Los invito para que marquen el 249-5406, el 5-48-8339. Entonces pueden marcar también el 304-563-3455. Recuerden, 249-5406, 5-48-8339. ¿Por qué Popeye era tan fuerte y por qué nos vendían la historia de Popeye? ¿Tú te acuerdas? Por la espinaca. Por la espinaca. Pero la gente no sabe que la espinaca fuera de chiste. Era una historia, digamos, muy bien contada del marino de los Estados Unidos, ¿sí? Para que los niños consumieran la espinaca para que fortalecer los músculos desde pequeños. Claro, es que toda la verdura y en este caso también la espinaca es fuente notable de la glutamina, ¿no? Sí, señora. Y sabemos nosotros que es una aminoácea importante para que se pueda desarrollar bien lo que es la masa muscular magra. Sí, sí. Importantísimo porque nos ayuda a aumentar la resistencia, el tono muscular, nos ayuda a sentirnos supremamente fuertes, ¿no? Fuertes, vitales, claro. Y miren lo sencillo y lo fácil de consumir, lo que ahorita en ensalada es riquísimo. Claro. Con la rúgula, la lechuga rúgula. Maravillosa. Es riquísima y un poquito de cebolla cabezón así rojita y cilantro y limón y un poquito de sal. Sí. De verdad que es deliciosa, deliciosa. Y si queremos añadirle, por ejemplo, unas nueces o unas almendritas, se torna un plato ligero, pero al mismo tiempo proteica. Pero yo te hago una pregunta. Y pudiéramos hacer un aderezo de pronto a esa rúgula, a esa... Fermento de ajo. Ah, pero por favor, claro, claro, claro. Se hace al fermento de ajo. Sí, señora. Sí. Se le puede agregar un poquito de limón. Sí. Un poquito de aceite de coco. Sí. Y se le puede agregar algo de sal. Sí, señora. Muy poquito, una... y pimienta. Eso queda una delicia para las ensaladas, pero una delicia. Muy bien, ahí están los que ya pasamos de los 50 hace rato, los que pasaron de los 60, los que están en los 70, para los hogares sediátricos, para los padres que tienen niños en proceso de crecimiento. Oye, sí, por favor, es importante una sana alimentación, un Vita-J-E, un Nutri-J-E, un Calfo, la alcachofa, el colágeno. Bueno, el colágeno sí ya es para los más grandes. Eso es importante. Entonces, invitarlos para que marquen los teléfonos, el 249-5406, el 548-8339. No se les olvide que estamos en la calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto, que pueden marcar este celular, el 317-670-7680. Las leches vegetales contribuyen, y la gente no lo sabe, contribuyen notablemente a generar masa muscular. Por ejemplo, la leche de soya, la leche de almendra, la leche de ajonjolí, la leche de coco, la leche de nueces. De verdad, que son importantes, importantes para que nosotros podamos mantener los músculos muy bien. Es muy importante, ¿cómo la vamos a tomar? Con esta leche podemos, con esta leche podemos licuarle la avena, o podemos aplicarle las tres cucharadas del nutrijo trae por la noche. Le aplicamos la granola, un poquito de miel de abeja, una cucharada de polen, una cucharada de chía. Nos la tomamos, es una delicia. Con una taja de pan integral, ni qué hablar, pan integral de trigo, de auténticamente integral, que se encuentra aquí en los puntos de jueza. Y también esto, podemos nosotros de verdad sentirnos muy bien, comer muy bien, y de paso estar cuidando todo nuestro organismo. También, quiero volver sobre un tema que tú escribes en todos tus libros, que son las legumbres, garbanzo, lenteja, soya, fríjol, que son la construcción de las proteínas. Nosotros rara vez hablamos de esto, pero el huevo criollo también, el criollo, no el blanco, el huevo criollo, también tiene una particularidad importante de ayudar a la construcción, también, digamos, es una proteína importante en la construcción del tejido muscular. Entonces, todo esto son alimentos que son claves, que ayudan de la mejor manera a ayudar. Las legumbres sí que son claves en todo esto, tú nos lo has enseñado, porque aportan gran cantidad de magnesio que contribuyen a reducir esos calambres. Sobre todo las señoras, ustedes, yo creo que le dan calambres después de, usan tacones todos los días, llegan a las 5 o 6, tienen problemas de calambre, retorno venoso. Entonces, ahí, el buscar el retorno venoso, el artevena ayuda, la línea roja. Se ven, la línea roja, los fermentos son una maravilla en esos momentos, y de verdad, que el agua de los 7 estés, son una maravilla para nosotros, para que nos ayude a descansar las piernas, aún para conciliar el sueño. Sí, claro. Uno toma eso, y mire que detrás de las orejas, uno comienza a flotarse un poquito, así, fuertemente en forma circular, detrás de las orejas, sí que produce sueño. Ah, vea pues. Sí. Bueno, yo creo que... Se toma uno, una pocilladita de, de fermento. Sí, señora. A mí me gusta esto, me tomo, por ejemplo, a las 4 de la tarde. Sí. Me tomo mi pocillo tintero de fermento de ajo. A las 7 me estoy tomando uno de manzana. Que produce muy buen sueño, pero entonces todavía no me va a costar. Claro, claro. A las 10 me estoy tomando uno de, de, de fresa. Sí. Y me gusta comer, así, con un poquito de aceite de coco o con vitamina E. Sí, señora. O vitamina E, me gusta frotarme aquí detrás de las orejas, porque a mí me lo dijo, eso me lo, me lo enseñó un japonés. Sí. Hace muchos años. Y ahora, con mis años, ya que estoy avanzada en años, hay momentos que el insomnio es como fuerte, ¿no? Como que uno descansa poquitas horas. Sí, poquitas, sí. Entonces, he comenzado, y me acuerdo de eso, de, de frotarse uno detrás de las orejas, ¿sí? Y mire que sí produce, sí descansa uno un poquito más, por lo menos dos horas más. Bueno, pues mira que hoy aprendimos algo nuevo también, que nos estás enseñando, eso es importante. Este programa se trata de eso, de que aprendamos todos los días algo nuevo. Como decía el comercial cuando éramos niños, ¿no? Esta noche no te vas a la cama sin haber aprendido algo nuevo. Sí. Y hoy aprendimos algo muy, pero muy importante. Yo los invito para que, pues, marcan nuestros teléfonos, el 2-49-5406, el 5-48-8339. Estamos en la calle 63D, 2225, 2221. Pueden marcar este celular, el 304-563-3455. Si quiere una videoconsulta, una consulta presencial, si quiere los libros o si quiere pedir el domicilio. Mi doctora Linda, se nos está acabando el tiempo por el día de hoy. Por el día de hoy. El tiempo pasa muy rápido. Bueno, muchas gracias a ustedes por dejarnos entrar a sus casas, a sus corazones. Siempre, siempre estamos haciendo este programa con mucho cariño, con mucho amor, con un deseo grande que les sirva a todos. Porque entregamos lo que nos sirve y los temas que ustedes piden. De verdad que para nosotros es un placer. Los queremos mucho. En línea directa con Julio.